Encarna, Encarne Viva, un libro escrito por Pedro Pérez y por nuestro compañero aquí Juan Luis Galeacho que escribe pues muchas de las cosas que no se saben o que no se sabían todavía de Encarna Sánchez es verdad que se ha publicado muchísimo de esta periodista que fue tan importante pero hay muchas cosas todavía que rodeaban de misterio a Encarna y que por fin ven la luz en este libro con fotografías además de entonces de Encarna, de la radio, de los compañeros y muchísimos secretos que te ha llevado a escribir cuánto tiempo este libro, bueno tú la conocías bien de todas formas Bueno yo con Encarna estuve cinco años de periodista de investigación, de jefe de su equipo de investigación Pedro estuvo 20 años y por primera vez dos personas que sí conocemos de verdad Encarna Sánchez hemos escrito un libro porque hasta ahora todo el mundo hablaba por hablar pero nadie había estado con Encarna Encarna era una persona muy cerrada y apenas tenía gente a su lado y entonces por primera vez se ha puesto negro sobre el banco ¿Cómo era trabajar con Encarna? Bueno mira yo desde el punto de vista de mi periodismo no he trabajado con tanta libertad en mi vida Nosotros destapamos por ejemplo el escándalo de las cloacas del Estado Español los fondos reservados con Rafael Vera, el entonces secretario de Estado y esa valentía que tuvo Encarna, esos ovarios que tuvo de sacar este tema que no lo sacó ni Pedro J. Ramírez yo siempre lo llevaría a gala a mí nunca me cercenó Encarna era una persona que ante la corrupción era inflexible si era quien fuera, los amigos que fueran no tenía duda alguna de que había que sacar la noticia en este caso de los fondos reservados del Estado Español de Rafael Vera y su famosa finca en Alpera, en Albacete que se pagó con los fondos del Ministerio del Interior era un tema que Rafael Vera incluso intentó parar a través del entonces director general de la COPE que bajó al estudio y le pidió a Encarna que no hiciera el programa y Encarna le dijo, lo contamos en el libro Encarna, Encarna Viva le dijo, me estás a mí censurando un programa, a mí, a Encarna Sánchez y le dijo, no hombre Encarna, yo lo que pretendo es que antes hables con Vera, para qué tal me dijo, Galeacho, tienes los papeles y le dije, mira, aquí Encarna están, al estudio y aquello fue brutal porque destapamos y posteriormente Vera fue condenado como secretario de Estado tenía mucho poder Encarna Sánchez, ¿no? Encarna Sánchez tenía tanto poder que si escuchamos las cintas que habéis puesto el ministro Corcuera, entonces el ministro del Interior, se le puso y voy a contar una anécdota que contamos aquí en el libro Corcuera llama a Felipe González y le dice porque Corcuera en esa llamada que habéis puesto, ministro, se hace el tonto La escuchamos y lo comentamos Ella se queja de que le han robado 43 millones 43 millones de pesetas Que tenía en su casa, en un armario de su casa Lo tenía en efectivo, en una maleta No, no, en una bolsa Ah, en una bolsa, lo tenía Y ella tiene sospechas de que ha podido ser o el chofer o el personal de servicio a una chica que había contratado hacía muy poco Correcto Y ni más ni menos, es decir, a ustedes le roban y ¿qué hacen? Llaman a la policía Bueno, no, Encarna no Encarna lo que hace es llamar al ministro del Interior A José Luis Corcuera Le llama por teléfono y le dice esto Escuchen Buenas tardes, señor ministro Soy Encarna Sánchez Ministro, hola Quería consultar una cosa que está pasando La semana pasada traigo un dinero del banco En ese momento recibo una llamada telefónica Que tengo que salir para Sevilla Inmediatamente un reportaje de vital importancia Hago la gestión, vuelvo y cuando vuelvo a mi casa El dinero no está Lo han robado Son 43 millones Verá, mi casa es como un búnker Cristales activadas, puertas acorazadas Alarma conectada con la policía Nada, aquí no ha entrado nadie Ni han forzado nada Nota que le han robado el dinero Ni corta ni perezosa Ella, que tenía mucho poder Juan Luis, llama al ministro del Interior Voy a contarle a tus espectadores Un poco para situar Encarna tenía en su casa dinero Había sacado el día anterior 30 millones de pesetas De una oficina cercana a la Plaza Castilla En Cas Y con otros 10 millones Porque ella tenía mucho dinero de publicidad Que tenía también en su casa Eran 40 Y tres que le había dado Que tenía también guardado de otra cosa En total tenía 43 millones Y curiosamente Ella tenía dos cajas fuertes Lo contamos en el libro Una abajo Que era blindada 100% Y otra en el piso de arriba Que era la que más o menos tenía Para sacar el dinero Porque ella siempre iba Mucho con dinero En metálico Siempre en el bolso Lleva muchísimo dinero Y se va a Sevilla Como cuenta Y deja ese dinero En un armario No lo metió Ni siquiera 43 millones En una caja fuerte Lo dejó en el armario Bien es verdad Que en esa casa de Encarna No pasaba nadie Y lo contamos aquí en el libro Todo No había cámaras de seguridad Dentro de la casa Solo eran las Las cámaras De velar Para que la gente Lo lea Pero si voy a contar Una cosa fundamental Encarna Al final Pedro Pérez Le hace que vayamos Que vayan a denunciar A la comisaría De Alcobendas Que era la que estaba Y Encarna Se encuentra Digustada Con el Con el jefe Entonces comisario De esa comisaría Y llama a Corcuera Para decirle Que la policía No le está trabajando Como ella quiere Y tal Y bueno Corcuera Que sabía perfectamente Todo Porque el comisario Jefe De Alcobendas Le había comunicado Lo que había Había llamado A su vez También a Felipe González Y habían trabado Que era una cosa De secreto de Estado Operación de Estado Porque En esos momentos Estamos hablando Del año 93 El PSOE Se estaba jugando Las elecciones Había muchísimas Investigaciones En torno Al partido De Felipe González Entonces Y al felipismo Y encarnar un peligro Ante los micrófonos Sobre todo Por la cantidad De gente Que tenía Entonces Urden Una operación A través De esta llamada Que encarna Les hace Y le dice No te preocupes Que te vamos a poner A la persona Más adecuada Corcuera llama Entonces Al jefe De la policía Que era Agustín Linares Al que encarna Conocía perfectamente Barcelona Porque había estado Cuando encarna Estaba en Radio Miramar Había retransmitido En directo El secuestro Del banco hispanoamericano El célebre secuestro Y Linares Era entonces El jefe De policía De Barcelona Y lo conocía Perfectamente Incluso había Prohibido a encarna Que entrara Dentro del banco Cuando ya había Hablado con los secuestradores Y Linares Y Linares Y Linares Le impidió Entrar a encarna Linares Conocía perfectamente Quien era encarna Y el poder Que tenía encarna Y urden Una operación Para controlar Encarna Entonces Lo que hacen Es que llaman A Villarejo Y Villarejo Se reincorpora A la policía Precisamente Para este tema La primera Reincorporación De Villarejo A la policía Es para investigar A encarna Sánchez Ese es el tema Inicial Por eso Esa llamada Que estamos Escuchando Al ministro Del interior Está grabada Efectivamente Tiene pinchado El teléfono Villarejo Pincha el teléfono A encarna La primera operación Que realiza Villarejo La policía Es vigilar A encarna Sánchez Eso es por lo que Viene Villarejo A la policía Vuelve a la Villarejo A la policía Porque le dice Linares Tienes que volver Rápidamente Porque es cuestión De estado Y me la ha pedido El jefe Y entonces Villarejo Llama a encarna Y le dice Me tienes que dejar Porque claro Tenemos que saber Por donde viene Una llamada Viene la otra Y tal Entonces encarna Tenía varios teléfonos Y que hace Le da solamente Dice No, esta me la voy a quedar Porque este es privado Mío y tal Pero Villarejo Vale, vale Pero que hace Villarejo Le pincha a todos Pero este, este El otro El de la casa Absolutamente todo Y en estos momentos Todas esas cintas Las tiene Villarejo Esas cintas Algunas Están precisamente En la audiencia nacional Y por eso Han salido estas grabaciones Porque se encuentran De eso Dentro de estas cintas Que se dispone En la audiencia nacional Que hay otra grabación En la que Acerca de esos 43 millones Que ahora nos dirá Si se sabe o no se sabe Qué pasó con esos 43 millones Y finalmente Quién se los quedó Ella tenía Sospechas El chofer O el servicio Escuchen Son las únicas Que lo pueden saber Y lo han podido ver Que es el chofer Que viene conmigo al banco Y son las dos chicas De servicio Las dos dominicanas Una de ellas Lleva siete meses Persona de toda mi confianza Estaba impachable La otra llevaba un mes Y O sea que en un primer momento Encarna apunta al servicio Sin embargo Inicialmente Apunta al chofer Y es cuando la policía Le dice Está limpio Encarna Está limpio Porque la había conocido En un concierto En la República Dominicana Y la vigilan Incluso llaman A la embajada De la República Dominicana Para que la La investiguen Para que la investiguen Y saber exactamente De dónde viene Quién es Y si Pero al final Tanto el chofer Como esta chica Quedan limpias Y siempre en Carna Nunca quiso contar Quién le había robado Ese dinero Y en esa pregunta Que le hizo Pedro Pérez Y que contamos en el libro Le dijo Pero Carna Ya han pasado mucho tiempo ¿Por qué no nos dices Quién es quien te ha robado? Me dijo Pues No quiero saber Absolutamente nada de eso Porque si investigo Lo mismo me duele mucho ¿Quién entró en esa casa? Pues en esa casa En ese día Solo entraron Las siguientes personas Las que estaban de servicio El chofer Y una persona Que era la secretaria Personal y particular De Encarna Sánchez Teresa Pollo Acompañada De Kiko Rivera Paquirrina Entonces El hijo de Isabel Pantoja Solo las únicas personas Que entraron en esa casa Isabel Pantoja no estaba ese día Isabel Pantoja estaba fuera de España Es otra cuestión Que siempre se ha dicho Y se cuenta en el libro Isabel Pantoja nunca pudo ser La autora material Presuntamente que no De ese robo Hay que decirlo claro Porque no se encontraba en España Pero sí que se dice en el libro Creo que es alguien Que alguien se quedó con ese dinero Alguien que Encarna Le perdonaba todo Alguien Me imagino Que quería mucho Encarna Sánchez Lo que dicen Y las cintas Yo es que no he escuchado Tampoco Ojalá escuchara Todas las cintas Que tiene Villarejo Porque en el fondo Seguro que sabe Toda la verdad Claro Pero está ahí Pero metido ahí Yo estoy deseando A ver si la pudiera conseguir Pero yo creo que Villarejo Sí que le cuenta Encarna Sánchez Encarna sí sabía Quien la había robado O bien por ella Personalmente Que lo sabía O bien porque Villarejo Se lo cuenta Yo se lo digo A las personas que entraron Las del servicio Que no eran Las del servicio No eran porque se investigaron El chofer no era Porque se lo investigó Y luego entró Otra persona Que era Teresa Pollo Que era la secretaria Isabel Pantoja Y el niñito ¿Y Kiko Rivera? ¿Pero cuántos años Tenía Kiko Rivera entonces? Era pequeñito Es que iba Porque le ponían Películas del Oeste Y entonces lo sentaban allí Y lo pasaban el día Allí en casa de Encarna Pero lo mismo Me tentó saberse La mochila de Kiko Le metieron el dinero Porque él siempre iba Con una mochila ¿Y nunca se iba a saber Nada de ese dinero Al final? Nunca apareció Ella ya nunca Quiso saber nada Lo dio Pero eso sí Es verdad Que internamente Le pesó siempre Yo creo que lo llevó Dentro ¿Sabes? ¿Pero llevó dentro Las sospechas O el hecho de que Yo creo que es esta persona Y eso es lo que le doy Porque era una persona De su confianza Por eso lo que te dije Lo que le dijo a Pedro Que lo contamos en el libro No quiero saber nada más Porque si de verdad Investigo a fondo Me va a dar mucho dolor Está claro De que Sabía perfectamente Que era una persona Que era muy próxima a ella ¿No? Y Isabel Pantoja Era una de las personas Más importantes La más importante La más importante Para Encarna Sánchez La más importante Para ser sincero Era su madre Por su madre Moría Y de hecho A su madre fue precisamente La que le hizo el testamento No a Clara Zúñer Lo que pasa es que Una vez muerta su madre Clara Zúñer aparecía En ese testamento Del año 1970 Como sustituta vulgar El letrado Medina Sabe perfectamente Claro Pero Encarna Yo creo que muere su madre Y no cree Que ese testamento Tenga validez Ni se acuerda De esa sustituta vulgar Del testamento Y por eso Ella no conocía Precisamente Ese testamento Que iba a quedar En Clara Zúñer En Pilar Cebrián Porque la relación De Clara Zúñer Y Pilar Cebrián Se acaba desde el año 78 Que vuelve a Encarna España Y desde entonces Nunca más tuvo relación Con ella Yo creo que si hay algo Si Encarna Sánchez Volviera a vivir Yo creo que iría Por Clara Zúñer Y a Pilar Porque vamos Menudo pelotazo Ha dado ¿Cuánto dinero Podría tener? Aquí contamos Y ponemos las cuentas Que tenía Encarna Pero ponle que podría tener En torno a 500 millones De pesetas de entonces Que es dinero Y propiedades Y demás Y fondos O sea que Estamos hablando Que se quedó Con una gran fortuna Sin venirle a ver Pero eso fue quizá El fallo de Encarna De no saber precisamente Esa sustituta vulgar Que aparecía en el testamento Porque ella se lo hizo A su madre Pero muerta su madre Yo creo que Ella no consideraba Que ese testamento existía De hecho no lo sabía nadie Si es que tuvieron Que ir al registro Pero nunca más Volvió a testar Nunca más volvió a testar Yo creo que era una cosa Porque ella en el fondo No quería morir Y como que si testaba Era como que iba a morir Ella siempre Y lo contamos en el libro Siempre dijo No me voy a morir No me voy a morir Siempre luchó contra el cáncer Hasta 10 días antes De su fallecimiento Y es posible Que en aquellos 10 días Dijo Haced lo que queráis 5 días antes De lo que os cuento Si que dio Y eso es lo importante Que contamos en el libro Revelamos donde está el dinero Encarna Sánchez Se le dieron poderes A sus administradores No a toda la gente Que se han señalado A sus administradores Pues ya lo saben Encarna Encarna Un buen libro Un buen libro ahora Para Semana Santa Que les va a informar Mucho Y les va a entretener Acerca de la figura Que fue Encarna Sánchez Encarna Sánchez